Hola que tal amigos, saludos, un abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren y bueno nos hemos encontrado en un maravilloso teatro aquí en la ciudad de Bogotá, el Teatro ABC de la capital colombiana con una maravillosa presentación de mujeres de caña dulce que presentan por estos días en Corferia en la Filbo su libro donde destaca a grandes talentos del Valle del Cauca, ahí también está Isadora, talento nuestro colombiano Isadora muy buenas noches, un abrazo bien especial para usted y felicitaciones, grandioso concierto que se ha bajado usted aquí en el Teatro ABC y claro naturalmente con el acompañamiento de todos estos músicos y el homenaje de parte de sus colegas cantantes ay que linda, si para mi es un honor de verdad y un orgullo escucharlas a todas porque cantan hermoso, componen de una manera maravillosa pero adicionalmente pues recibir este homenaje que no esperaba la verdad, así que como digo yo que 50 años no es nada, aquí estoy 50 años de actividad artística triunfando por toda Latinoamérica Bueno, apenas va a empezar esta celebración y de hecho es mi director musical y mejor amigo, compositor Fernando Parra quien está organizando todo, no sé que está diseñando pero ya me imagino que les iré contando de que se trata Destaquemos Isadora, ¿cuántos éxitos musicales logró en su maravillosa carrera musical? Bueno, hice entonces discos entre el EPS y CDs de música romántica Después de esos LPs en su época y después de los CDs, de los premios y los discos de oro, los ires y venires pues entonces después me dediqué a hacer música más de valores y de tipo espiritual De ese tipo de temas tengo 5 CDs grabados ¡Qué bien! ¿De ahí nació la Fundación Valorarte debido a la experiencia que usted tuvo con la Virgen María? Digamos que a partir de mi encuentro con ella a nivel espiritual pues me di cuenta que había muchas cosas por tener en cuenta sobre todo en el tema de los niños, de lo que están viviendo los niños, de lo que sufren los niños de hoy y de ahí nació pues la idea de la Fundación y ya llevamos casi 20 años con ella trabajamos Sanidad Emocional a través de las Artes Creativas Excelente, ¿de qué manera la gente se puede vincular a la Fundación? Bueno, pues pueden escribirnos A nosotros estamos en la página www.fundacionvalor- arte-isadora.rg y también tenemos un correo fundavalorarte7.gmail.com Bien, Isadora, usted ha vivido en otros países y cuando ha llevado la música a otras latitudes de nuestro mundo, de esta Colombia ¿Cómo la han recibido? Pues muy bien porque siempre hay mucha gente de Colombia que se ha ido por diferentes razones y es muy lindo encontrar a cada persona que recuerda su música la música de sus primeros años cuando se enamoraron, cuando se desenamoraron o cuando tuvieron que emigrar por cualquiera de las razones que sea entonces encontrarme con ese público para mí ha sido maravilloso Eso es cierto Era bastante complicado otra hora la divulgación de su música era más limitada de lo que se encuentra ahora debido pues las redes sociales lo conocen a uno en todo el mundo era una odisea llevar los discos a cualquier parte de Colombia y de Latinoamérica para que le conocieran y en meses, ¿no? Sí, realmente era bien difícil y yo pienso que el trabajo que hicimos nosotros, los artistas de esa época de los años 70, 80, 90 pues fue todo un trabajo de verdad y hoy en día como dices tú pues las redes sociales hacen que nos podamos conectar mucho más fácilmente que podamos entender qué es lo que está pasando con nuestro público y sobre todo saber que otros artistas colombianos pueden estar en el exterior triunfando ¡Qué maravilla! Yo me siento muy honrada por eso Muy bien y mire qué bonito el espectáculo de hoy entre mujeres porque siguen mandando ustedes en el campo musical además espectaculares voces podemos destacar esta noche qué cantantes que la acompañaron Pues todas es decir, desde María Isabel para abajo absolutamente todas cada una tiene un estilo completamente diferente todas son cantautoras y realmente como dije me siento muy honrada porque este homenaje que me han hecho por los 50 años pues digo yo qué maravilla que haya sido en compañía de estas artistas que hoy están incursionando y que están volando no solamente por Colombia sino fuera de Colombia yo estoy muy agradecida de verdad Así es a propósito de homenajes a lo largo de su trayectoria artística pues debe tener varios premios ¿no? Sí, sí, sí gracias a Dios tengo muchos premios y bueno le doy gracias a Dios porque he podido llegar hasta aquí como dije al principio que 50 años no es nada Así es y en Colombia ¿de qué ciudad los ha recibido? Bueno lo que pasa es que en este homenaje realmente apenas comienza estoy cumpliendo años estos 50 años este año entonces lógicamente me han empezado a invitar de la radio como Julio Sánchez Cristo bueno como la Radio Nacional bueno distintas emisoras y y ahí me doy cuenta pues del cariño de la gente que todavía guarda en su corazón por la música de esa época ¿no? y y lógicamente ahora con este con este reconocimiento que me han dado las mujeres de Caña Dulce pues yo pienso que comienza una nueva etapa que espero seguir disfrutando hasta el final del año Así es Cisadora ¿qué canciones nos recomienda de las más reciente más recientemente producidas? bueno como te dije yo hago sobre todo ahora música más de tipo espiritual y de valores que gusta mucho además sí claro que sí pero de mis canciones de la época me gustan todas me gusta mucho pues por supuesto llamar a Así me valga Dios ten lo presente no vuelvas a besarme son muchas muchas canciones cada una de las canciones es como un hijo para uno así que a todas las quiero así es Cisadora pues muchas gracias por estar en la pantalla del canal OZ Producciones le agradecemos la sintonía que tuvo con el público y bueno felicitaciones en estos 50 años de vida musical muchas gracias a ti Otoniel por la invitación que Dios los bendiga a todos amén con mucho gusto un abrazo Isadora la gran cantante colombiana Valleca Bucana encontrándose con sus colegas en este concierto Mujeres de Caña Dulce hasta la próxima muy amables no tendrás un momento de tu vida en que no pienses seriamente en regresar los recuerdos de instantes que vivimos serán tormento que a ti te harán volver te conozco muy bien te conozco muy bien al fin y al cabo fuimos uno solo volverás 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 y mientras tanto sabrás de mí sabrás de mí cuando tú te encuentres solo sabrás de mí porque lo tienes que negar sabrás de mí sabrás de mí sintiendo que me quieres sintiendo que no puedes vivir sin mi amor sabrás de mí tú sabrás de mí tú sabrás de mí tú sabrás sabrás de mí ¡Aplausos! La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.